Seguimos, paramos, seguimos, paramos Llegaste a tu encuentro y Jesús te respondió Llegaste a tu encuentro y Jesús te respondió Te convertiste en ese encuentro Te fue la enfermedad en tu encuentro Aprendiste a alabar, aprendiste a servir Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga Llegaste a tu encuentro y Jesús te respondió Llegaste a tu encuentro y Jesús te respondió Te convertiste en ese encuentro Te convertiste en ese encuentro Se fue la enfermedad en tu encuentro Se fue la enfermedad en tu encuentro Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga Los encuentro Dios bendiga, Dios bendiga Los encuentro Llegaste a tu encuentro y Jesús te respondió Te convertiste en ese encuentro Te convertiste en ese encuentro Se fue la enfermedad en tu encuentro Se fue la enfermedad en tu encuentro Yo bendiga, yo bendiga, yo bendiga Yo bendiga, yo bendiga, yo bendiga Yo bendiga, yo bendiga, yo bendiga Yo bendiga, yo bendiga, yo bendiga, yo bendiga Yo bendiga, yo bendiga, yo bendiga, yo bendiga Llegaste a tu encuentro y Jesús te respondió Aprendiste a alabar, aprendiste a servir Aprendiste a alabar, aprendiste a servir Aprendiste a alabar, aprendiste a servir Aprendiste a alabar Dios bendiga, Dios bendiga los encuentros Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga Y en oasis de amor Estamos en victoria, estamos en victoria Estamos en victoria, estamos en victoria En oasis de amor, estamos en victoria En oasis de amor, estamos en victoria Llegaste a tu encuentro en oasis de amor, te convertiste en este encuentro, se fue la enfermedad en tu encuentro Llegaste a tu encuentro en oasis de amor, te convertiste en oasis de amor, te convertiste en ese encuentro Te convertiste en ese encuentro, te estás tocando, te estás tocando, te estás tocando, te estás tocando, te estás tocando Cándalo, 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 te toque encuentriste a Dios así de amor Canta yo, canta yo, canta yo, canta yo, canta yo, canta yo, que te toque, que te toque, que te toque, que te hier, 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 un saltito para Jehová, todos los encuentritas, 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 un saltito para Jehová, todos los encuentrit O así de amor, una iglesia bendecida, o así de amor, una iglesia en crecimiento. O así de amor, una iglesia encuentrista, o así de amor, una iglesia bendecida. O así de amor, una iglesia bendecida. ¡Un saltito a todos los que son encuentristas! Un salido para riva Un salido para riva Un salido para riva Tiki 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 t Dios bendiga, Dios bendiga 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 Iglesia de Dios, oasis de amor Iglesia de Dios, oasis de amor Que Dios te vienes, que Dios te multiplique Que Dios te llene, que Dios te multiplique Que vengan cien, que vengan doscientos, que vengan quinientos, que vengan mil, mil, mil quinientos, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil Iglesia de avivamiento, levanta tu mano, Iglesia de Dios, levanta tu mano, Iglesia de Dios Levanta, 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 levanta tu mano, levanta tu mano, Iglesia de Dios Levanta tu mano, oasis de amor Levanta tu mano, encuentrita Levanta tu mano, encuentrita Y cuando se encuentrita dan un grito de jubilón Llegaste a oasis, oasis de amor Llegaste a oasis, oasis de amor Jesucristo te cambió, Jesucristo te libertó Jesucristo te restauró Jesucristo te transformó Te transformó, te transformó Te transformó, te transformó Te está cambiando, te está cambiando Te está cambiando, te está cambiando Te está cambiando, te está cambiando En oasis de amor Te está cambiando, en oasis de amor Te está cambiando, en oasis de amor Te está cambiando, en oasis de amor Oasis de amor, una iglesia encuentrita Oasis de amor, una iglesia encuentrita Y eso significa Y eso significa Oasis en victoria Y eso significa Oasis en victoria Que se va, que se va, que se va, que se va el dolor Que se va, que se va el dolor Que se va, que se va, que se va, que se va Un grito de júbilo Un grito de guerra Un grito a encuentriza Llegaste a Oasis, una iglesia encuentrisa Llegaste a Oasis, Oasis de amor Llegaste a Oasis, Oasis de amor Llegaste a Oasis, Oasis de amor Una iglesia que crece, una iglesia bendecida Prosperad, bendecid Llegaste a Oasis de amor, y Dios te transformó Llegaste a Oasis de amor, y Dios te liberó Te estás caveando, te estás caveando Y eso significa... Y eso significa... Y eso significa... Y eso significa... Oasis en Victoria Un saldito para Jehová Oasis en Victoria Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Deque Mateke, Mateke, mate, que ¡Está bien! ¡Est ¡Ahí ahí! ¡Aсолť, chicos, chicos! ¡Estoy muy contento! Juego, 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 J Está quemando a los Mendieta, va, 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 Melvin Mendieta. En oasis de amor En oasis de amor Estamos en dictadura En oasis de amor En oasis de amor En victoria para Jehová 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 Encuentrista, juega, juega, encuentrista, juega, juega, plenarista, juega, juega, encuentrista, 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 yo soy un encuentrista, tú soy un encuentrista, yo soy un encuentrista, yo soy un encuentrista, ¿y cuántos son encuentritas acá? Tú eres encuentrista, tú eres encuentrista, eres encuentrista, tú eres encuentrista Llegaste a tu encuentro y Jesús te respondió, llégaste a tu encuentro y Jesús te respondió Te convertiste en ese encuentro, te convertiste en ese encuentro Llegó la enfermedad en tu encuentro Llegó la enfermedad en tu encuentro Se fueron los dolores en tu encuentro Aprendiste a alabar, aprendiste a servir Aprendiste a alabar, aprendiste a servir Aprendiste, aprendiste, aprendiste a alabar Aprendiste, aprendiste, aprendiste a servir Aprendiste, aprendiste, aprendiste a alabar Aprendiste, aprendiste a servir En un así de amor Aprendiste a alabar En oasis de amor Aprendiste a servir En oasis de amor Aprendiste a alabar En oasis de amor Aprendiste a servir Te está cambiando En oasis de amor Te está transformando En oasis de amor Una iglesia a bendecir Una iglesia a bendecir Una iglesia a bendecir Una iglesia a bendecir Bendecir, 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 bendecir Bendecir, 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 bendecir bendecida, 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 oasis de amor, esta bendecida, oasis de amor, esta bendecida, esta creciendo, 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 oiga, y vamos para mil personas, cuando lo creen, y cuando vengan los mil, vienen otros mil más, cuando lo creen. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!